Días pasados, Veterinaria Bortagaray, festejando sus 50 años en Salto y en Tomás Gomenzoro, realizó el segundo sorteo de un cuatriciclo y una orden de compra valor 300 dólares. Los favorecidos fueron Facultad de Agronomía, orden de compra valor 300 dólares, y John Ferreira Gómez con el cuatriciclo. El próximo 20 de octubre se realizará el gran sorteo de una camioneta Renault Oroch doble cabina, entre otros premios.